Este maravilloso show oficial Y está en una película Donde Elvis hace de boxeador ¿De quién lo hizo Elvis, no? De boxeador también, ¿la viste vos, Julián? Keith Dadajara Hay que llamarse Keith Dadajara Bueno Con Charles Bronson ¿Se llevaba mal? No sabés Dicen que se llevaba mal, ¿lo qué? Es medio activo el Charles Bronson Bueno, en fin Algo así sería la canción Si sabés cantar cuando las cosas van mal Podés ser el dueño del mundo Más o menos esa es la idea de la canción Así que vamos a disfrutarla One, two, three, four One, two, three, four I'm the whole wire worm Come on, let's sing Sing it all, let's sing Because the man who can sing When he has a girl, he's a king I'm the whole wire worm 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!